¡Sigue! Estamos acá presentes como en cada una de las concentraciones y movilizaciones que llevó adelante Anzapé de acuerdo a la asamblea. Vaya mi saludo para los docentes del departamento San Justo que vinieron desde el norte, de todas las escuelas de La Criolla, Beripintado, Pedro Monsello. Grespo, Colonia Dolores, Nare, Videla, Emilia. La propuesta que tiene que ver no solamente con la parte salarial sino también con las condiciones laborales del nivel medio que son los que más se están reclamando en estos momentos. Y ellos lo pueden resolver. Nada más. Gracias. 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 Gracias compañeros por estar todos juntos. Únicamente la unidad nos va a permitir salir con un salario digno. Eso es lo único que queremos. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos, compañeros. Un agradecimiento muy grande, sobre todo para la convocatoria de nuestro departamento de Las Colonias que es muy amplia. Quiero decirles también que nos culpan a nosotros de que hoy no estén los chicos en las aulas. Y los verdaderos responsables están ahí. Y los verdaderos responsables están ahí. 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 Porque son los que no se hacen cargo de los problemas que tenemos todos los días cotidianamente en cada escuela. No se hacen cargo de la infraestructura, no se hacen cargo del amontonamiento de los chicos en las aulas, no se hacen cargo de la inseguridad. Otra vez la reforma curricular. ¿Qué reforma? ¿Achicamiento? ¿Qué reforma están hablando? La única forma de que logremos nuestros objetivos es seguir unidos. Unidos llegaremos a triunfar. Gracias. Gracias, Pautino. ¡Qué pena que me da! ¡Se dicen progresistas y me quieren descontar! Ay, 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 qué pena que me da, ay, 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 qué pena que me da, ay, 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 qué pena que me da, se dice progresista y me quieren desportar. Bienvenidos a los compañeros y compañeras de todos los departamentos vecinos y especialmente a los compañeros de la capital que están garantizando una vez más una resolución de asamblea y al respecto viene muy bien que dejemos en claro aquí frente a la patronal que una vez que AMSAFE resuelve en una asamblea no hay ni dos, ni tres, ni cuatro posiciones, hay una única posición que es la que votó la mayoría, compañeros. Ningún titubeo, ninguna duda, la asamblea ya es historia, lo que es actualidad, lo que es el momento, es que a partir del día de hoy, como ha sido en los 80 años de lucha del gremio, los maestros y profesores somos uno solo ante la patronal. Venimos a decir claramente que estamos de lucha y una vez más lo que se pone en el tapete es el paro docente, no, lo que tienen que poner en el tapete son las políticas que generaron este malestar que tenemos en las escuelas y lo vamos a repetir, lo vamos a repetir todas las veces que sea necesario porque parece que es necesario decir que hace 18 años que no tienen lo que hay que tener para voltear un decreto como el 8-17 y darles a los preceptores el horario que se merece. Venimos a decir que no es progresista de ninguna manera decir por un lado una cosa y hacer otra, venir a sostener que defienden los concursos, primero los concursos los ganamos peleando 50 años en la calle y se llenan la boca con que nos lo dieron. Ahora, cuando en la escuela 508 tuvieron que poner un coordinador, los pusieron a dedo por ser militantes del partido, compañeros. Los concursos parece que están para los docentes, pero no para los hijos de funcionarios que son acomodados en distintas partes del Estado. Venimos a decir acá que mientras nosotros hablamos, la escuela 1234 tiene tres hablas cerradas en el primer día de clases y hay chicos que nos pueden dar clases en el barrio este de Santa Fe. Venimos a decir que la 18 no tiene banco. Cambien esa política. Es lo que venimos a sostener. Miren compañeros, vamos a decir las cosas con todas las letras. Concurso, incompatibilidad, hasta para un minuto de un compañero que superponga el cargo. Pero libertad absoluta para que a una diputada le otorguen por la ventana 14 horas de cátedra y trabajen con el salón y el saco de fe. Esa no le aplica la incompatibilidad. A eso está todo bien, compañeros. Unidad, respuesta en conjunto. Nadie de adentro que nos divida. Unidad en cada una de las escuelas. Entre todos entramos a esto y entre todos vamos a decidir cuáles son los pasos a seguir. Por eso, compañeros, la semana que viene, 72 horas de paro. Y a seguir la lucha con unidad, con la acción, con firmeza. Gracias, compañeros. Fuerte el aplauso al compañero Oscar Loseco, delegado seccional del departamento de la capital. Acá está la gloriosa lucha de los maes. La que banca la escuela consiguió los aumentos. Nada nos regalaron. Nos ganamos peleando y hoy estamos en la calle. Va a seguir avanzando. ¿Para qué? Va a seguir avanzando. Sí, vengan. Deja que hay que dar la luz. Lo que pedimos hacer de hacer un relevamiento en cada departamento de la provincia y el acatamiento provincial es superior al 98.5%. Este dato no es un dato duro, no es un dato para la tapa de los diarios, es un dato que tiene que ver con que nosotros en este sindicato, que es para todos los que estamos aquí y para la sociedad un orgullo en cuanto a la defensa de los intereses de los trabajadores, pero también de la defensa de la escuela pública, sabe que cuando define su plan de lucha, lo define por votación directa de los afiliados. ¿Cuántos de los que hablan, de los que hacen notas, de los que se llenan la boca, de los que anónimamente llaman a las radios, cuántos tienen sindicato que asume la representación por el voto directo de sus afiliados? Acá, frente al Ministerio, seguramente hay compañeros que mocionaron y votaron la aceptación de la propuesta y también hay compañeros que plantearon el rechazo de la propuesta, pero AMSAFE no se equivoca cuando define una medida, la define por el voto de sus afiliados y ahí da cumplimiento a cada uno de sus pasos. No son pocos los conflictos que este sindicato enfrentó en sus más de 80 años de lucha, hemos atravesado momentos más difíciles, yo no le voy a escapar al bulto compañeras y compañeros, voy a decir claramente, este no es un momento fácil para nuestro sindicato, hay motivos para esta bronca, los motivos tienen nombre y apellido, necesitamos bibliotecarios en las escuelas, necesitamos terrenos propios, tenemos escuelas con baños químicos, los preceptores siguen peleando, las escuelas secundarias son una ficción, eso, eso tiene nombre, tiene cara, tiene apellido y tiene edificios, esas situaciones son situaciones que el gobierno tiene que solucionar ya, nosotros desde AMSAFE vamos a volver a decir, creemos en el ámbito paritario, creemos en la discusión, creemos en la posibilidad de llegar a consensos, creemos en la posibilidad de discutir, la paritaria es la herramienta por excelencia de los trabajadores, donde el trabajador y la patronal se sientan en igualdad de situación a discutir sus reclamos, no es una rendición incondicional y no la vamos a aceptar, queremos discutir salario, queremos discutir los edificios escolares, queremos discutir todo lo que tiene que ver con los cargos que nos faltan en las escuelas, no puede ser que se le dé más importancia a los cargos políticos que a la creación de un cargo de bibliotecario, de secretario, a los talleres, a los edificios escolares. Me preguntaba una periodista el otro día, ¿por qué hay tanto malestar con la reforma curricular? ¿Por qué ese malestar no está en Buenos Aires y en otras provincias, en Capital o en otras provincias, compañeros? Porque acá no hubo debate con los docentes, hubo un mamotreto así, lo leímos todos, todos sabemos que fue un corte y pegue, que ni siquiera tiene un marco teórico conceptual, nadie le pregunta los sueldos que ganan las personas que están sentadas en un escritorio cruzada de brazos con aire acondicionado, pero parece que el sueldo de los maestros... Pero parece que el sueldo de los maestros es causa nacional. Nosotros estamos orgullosos de estar entre los mejores salarios del país. Ahora, este salario lo construimos, no gracias a los gobiernos, que no se equivoquen, que no se equivoquen. Estos salarios los construimos en la calle peleando, contra los ajustes, contra el intento de cierre de institutos superiores, contra el intento de cierre de escuelas nocturnas, contra los reemplazantes que no cobraban en diciembre, con los jubilados que cobraban tarde y ahora vuelven a cobrar tarde. Hoy hay actos en distintos lugares de la provincia. Hay actos en Constitución, hay actos en Rosario, hay actos en el norte de la provincia, en San Cristóbal y el 9 de julio. Hay compañeros acá que agradezco y les pido un aplauso de Obligado, de San Justo, de Garay, de Las Colonias, de San Javier, que están acá con nosotros, planteando una sola cosa. Queremos discutir, estamos dispuestos a discutir, pero esta discusión debe ser una discusión a fondo y que no tenga que ver con que el sueldo se discute para todos los estatales igual. Y este es un debate profundísimo, profundísimo. Hubo apuro por cerrar la paritaria y lo sabemos todos. No hace falta que nadie lo explique, hubo apuro por cerrar la paritaria. Nosotros queremos que haya una discusión a fondo y estamos dispuestos a ir a discutir, porque nos sobran los argumentos para fundamentar por qué decimos que las escuelas tienen que ser escuelas dignas para poder enseñar y aprender. Nuevamente el intento es dividirnos con la comunidad. Frente a eso, compañeras y compañeros, responsabilidad en la tarea. Tenemos que demostrar que somos los mejores maestros, los que nos calentamos por los pibes, los que nos preocupa que vayan a la escuela, los que nos preocupa que los pibes aprendan. Lo que hacemos todos los días tiene que estar expresado, tiene que haber diálogo con la comunidad. No nos encerremos, no discutamos por el Facebook. Compañeros, nos quieren enfrentar. La discusión es cara a cara, en cada escuela, en el barrio, con la comunidad. Todos sabemos lo que hacemos, escribamos en cada escuela, hablemos con los padres. Los reclamos no son solo de los maestros. Si hay baño químico, los padres tienen que estar ahí, porque son sus pibes los que van al baño químico. Si faltan cargos, si no tenemos preceptores, si no tenemos bibliotecarias, las necesitamos. Nuestros pibes necesitan leer, necesitan aprender, necesitan estudiar. Hagan honor a la historia de este sindicato, un sindicato que, como dijo Rosa Ciperovic, Luciano Alonso, Leticia Cosettini, nunca, nunca estuvo de espaldas al pueblo. El que no le guste eso, se tiene que dedicar a otra cosa. Lo digo claramente, nuestra función es unir la pelea salarial, la pelea por los cargos, la pelea sectorial, por una mejor educación para todas y todos. No a las consignas, compañeros, discusión a fondo de los problemas que tenemos. Hay que profundizar el debate. Somos trabajadores intelectuales, somos trabajadores del conocimiento. Ese es nuestro desafío. Así que por nuestros pibes, por la escuela pública, porque vamos a salir adelante, porque este conflicto lo vamos a ganar, a cumplir las resoluciones, a acatar la resolución de asamblea. Fuerza, más debate, más participación, más lucha. Gracias, compañeros y compañeras. ¡Soñaleso! ¡Suscríbete al canal!